Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Jacques-Louis David titulada Napoleón cruzando los Alpes, una verdadera obra de arte del pintor francés. Comenzamos. Napoleón cruzando los Alpes, también conocido como Napoleón en el Paso de San Bernardo o Bonaparte cruzando los Alpes y Retrato ecuestre de Bonaparte en el Monte San Bernardo es el título de cinco versiones de un retrato ecuestre pintado al óleo sobre el lienzo de Napoleón Bonaparte, realizadas por el artista francés Jacques-Louis David entre 1801 y 1805. Inicialmente encargados por el embajador español en Francia, la composición muestra una versión fuertemente idealizada del auténtico cruce de los Alpes por Napoleón y su ejército en el año 1800. La composición está basada en formas geométricas simples. El sujeto principal encaja en un círculo delimitado por la cola del caballo y el borde de la capa. El pomo de la espada está en el centro de este círculo. Napoleón y su caballo hacen la forma de una zeta, dotando de dinamismo a la escena y las diagonales de las montañas y las nubes se oponen entre sí, reforzando la impresión de movimiento. A pesar de los aspectos dinámicos de la composición, la escena aparece estática, debido principalmente a la iluminación con la que David iluminó a su sujeto, dando a la pintura el aspecto de un bajo relieve. David trabajó usando dos o tres capas. Después de haber capturado el contorno básico con un dibujo ocre, desarrollaría la pintura con ligeros toques, usando un pincel con poca pintura, y concentrándose en los bloques de luz y sombra más que en los detalles. Con la segunda capa, David se concentraba en rellenar los detalles y corregir posibles efectos. La tercera y última capa se usaba para los toques finales, mezclar los tonos y suavizar la superficie. Bonaparte aparece montado con el uniforme de general en jefe, luciendo un bicornio con ribetes de oro, y armado con un sable de estilo mameluco. Está envuelto en los pliegues de una capa que ondea el viento. Su cabeza está vuelta hacia el espectador, y hace un gesto con su mano derecha hacia algo que está delante suyo. Su mano izquierda sujeta las riendas de su caballo de combate. El caballo está alzado sobre sus patas traseras, sus crines y cola batiendo sobre su cuerpo por el mismo viento que infla la capa de Napoleón. En el fondo, una línea de soldados intercalados con artillería están subiendo a la montaña, nubes oscuras cuelgan sobre la imagen, y enfrente de Bonaparte las montañas se alzan bruscamente. Sobre el peto del caballo está datada y firmada la pintura. A continuación te presentamos algunos datos técnicos sobre esta pintura. La obra Napoleón cruzando los Alpes data del año 1801. Su autor es Jacques Louis David. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo neoclasicismo. Tiene una medida de 260 x 221 centímetros y se encuentra en el Palacio Charlottenburg en Berlín, Alemania. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también que otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.